El Cádiz ha sacado un empate cuando menos se esperaba ni el Eduardo Rodríguez López de Tenerife en un partido que tiene múltiples lecturas. Por un lado, creo que está claramente condicionado por la injusta expulsión de Ortuño en una acción en la que el delantero realmente no tiene sentido que haga esa entrada tan lejos de la portería, pero que en cualquier caso es castigada de una manera excesiva por el colegiado. Es una muesca más en las actuaciones de los árbitros contra el Cádiz en la presente temporada, pero de todas formas sería injusto también dejarlo todo en el debe de los árbitros porque también se ha visto claramente que este Cádiz va de más a menos en los partidos, que suele diluirse después de buenos inicios, en los que no termina de culminar con goles. Termina ofreciendo bastantes debilidades como se ha visto en el gol del Tenerife y hoy, por suerte, en los últimos minutos se ha demostrado que sí hay amor propio y en este caso incluso ha habido algo de fortuna para que Santa María marcara un gol cuando ya parecía que todo se daba por perdido. Así pues, es un punto muy valioso, pero de todas formas hay que ver cómo funciona este equipo contra Lucas Murcia porque a pesar de que ahora el Cádizmo debe estar contento por el punto conseguido, el equipo tiene que ofrecer mucho más. Por supuesto que hay que hacer mención de los arbitrajes que está sufriendo la presente temporada pero el equipo tiene que ser mucho más fiable, sobre todo en defensa, aprovechar mejor sus ocasiones y en un partido contra un rival directo contra Lucas no se puede fallar. De no ser así el futuro de Álvaro Cervera puede estar en entredicho.